bienvenidos amigos de youtube, amigos del mundo geek, hoy estamos aquí tanto José Antonio como yo que soy Juanjo para hacer un especial bardo por el motivo de la nueva serie Dragon Ballero, en la cual cada uno tendrá su opinión vamos a hablar un poquito de ella, vamos que tenemos esta estatua de bardo xeno y tenemos esta estatua que es de la serie Dragon Ballero, es una estatua muy chula de bardo y vamos a enseñarlas tambien, vamos a hablar un poquito de ellas, vamos a enseñarlas un poquito mas de cerca para que las veais ya advertimos en el anterior video de pamperes sobre novedades con las de estas estatua dije dentro de un poquito que tenemos algo con ellas asi que, si queréis verlo, empezamos si no, si te voy a cantar no, 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 no bueno, en primer lugar para la gente que soy seguidores de Dragon Ball, que soy fans de Dragon Ball y no sabéis que es Dragon Ball Héroes, Dragon Ball Héroes es una serie que ha salido después de Dragon Ball Super para acabar el torneo del poder, para acabar toda la saga de líder empezaron exactamente con Dragon Ball Héroes, basada en un video juego de cartas, pintaba muy bien, teníamos muchos personajes clásicos teníamos a doble de los personajes de acuerdo, teníamos a rargo, teníamos a cooler, una exageración de serie la pintaba todo muy bien, muy bonito, muy chulo ¿cuál es el problema? el problema que yo veo es el tiempo de duración capítulos de 8 minutos, en los cuales no te puedo explicar mucho y es simplemente un derecho de combates para que el fan, un pase de Dragon Ball diga mira, Goku supeza en el 4, Cooler en el Golden Cooler que tal como lo presentan, no te alimmo, a que gustaba en todas las anteriores zapas, el villano se dejaba poco hasta el momento y conocer un poquito de él poco a poco aquí claro, aquí en el momento ya, el que sale el no... Fu no fu no fu no fu y... aquí las cosas están en que te presentan a un Saiyan diabólico el cual se supone que es lo más de lo más Azul lo tiene en el mundo tratado de un planeta cárcel una serie de planetas confinados con una cadena que es un tema de cárcel y allí pues pasan diferentes aventuras, tanto Goku como Vegeta de la cual son combates, como digo, de personajes de otras sagas para el intervisual, una pasada por el tema de personajes para el tema de figuras, muy chulo, muy chulo y la verdad que lo único que han tenido, bueno, este Dragon Ball, héroes, son las figuras y no todas y sobre todo hay que tener en cuenta de eso que el que va a hacer una serie de 8 minutos por la película que ya la índio, lo a un minuto y poco, se nos va de las manos queríamos una serie de al menos un 30 minutos cada episodio, como mínimo que presentara la jugada un poquito más... más pausada cuando llega... llega Fu y dice vámonos para allá que tengo a todos ahí en el planeta y aquí hay que pelear a todo el mundo y... algo más desarrollado exacto bueno, vamos a ver si nos interesa en este caso las escenas en este caso tenemos esta estatura de Dragon Ball, héroes, del personaje Vato Xeno y de momento nos llamamos mucho más allá de él de lo que nos muestra en estos juegos de atrás las pocas y más de todo esto porque ese juego aquí en España la verdad que no sé si ha llegado o si ha tenido un poco el Japón han parado las ventas, ha sido todo un éxito y vengan a este personaje incluso aquí hay un personaje del padre de Vegetta Vegetta Xeno con otra máscara esa máscara pues bueno, imagino que le da a un tipo de mandal, a un tipo de poder palindos no conozco mucho... y lo que sacamos un poco a entender el tema de los trailers es que creo que es que hay un personaje que digamos tiene el control de estos personajes a través de las máscaras y con un poquito la conciencia del humorador exacto pero bueno, vamos a lo que estamos hablando dentro de lo que son las sacas de la conmodemia las que son las parecidas que son muy estructuras es que esta está trabajando en el barco en un sitio de imágenes es muy completa podemos ver además es todo original todo sello TOEI todo DEPAPTORESTO original como podéis ver aquí el compañero José que enseña el sello dorado sabemos que es dorado es un área de la región donde se pone si, donde lo marcarimen pues hay un color vemos que esta está trabajando como arrancándose a un cubrido ilusivo y colocándose en la náfla dependiendo de cada uno como lo tienen que inventar pero vemos que esta está muy compleja en todo lo que todos se prendan la postulatura sonrellado posee bueno esta línea de criaturas llegamos casi un poco de honor al segundo año y taxario me imagino que sería de magia ya el juego es lo mejor el juego el juego la verdad que es el segundo volumen el cual está formado por un bardo y poner el Goku este Goku es un viajero del tiempo su cual es un cuadro del tiempo me gusta mucho tiene llega la transformación en su casalla 4 de repente lo que se transforma es un bono rosa es una transformación que es a mi gusto de los más rescatables y me ha gustado mucho sus apariciones vamos a hablar sobre todo también muy importante para la gente que consigue el precio de este reto se puede adquirir alrededor de unos 15-20 euros si la hacemos de este reto bueno yo en este caso esta es la boda más inespecializada en este caso la conseguí 22.2 euros a menos a menos por el tema de que la boda la boda la boda todo completo y bueno lo que podemos dar la figura en tienda la podemos ver casi casi como esta figura es casi los 40 euros en tienda sobre la edu pues de 25-30 sabemos la diferencia que es la propia china o pira un poquito menos de calidad pero está muy hechada ¿verdad? bajando que es el tema sombrero el tema de la calidad pero la verdad que salen los 108 duros de cada uno sabéis que yo sé que lo he hecho muy completa y vamos a pasar a otra estatura de bardo que es la estatura que tenemos de no José exactamente es una estatura de un bardo clásico es un bardo clásico una pose clásica y es verdad que la base es demasiado grande pero es un bardo muy clásico muy complejo ¿de qué la idea de José? bueno esta como es el cual se llamaban presto a juntarlo a licenciar a un marido aquí principalmente y demás figuras pero son lo que más venden esta figura tenía su tiempo donde estábamos unos añitos y este momento como bien he dicho es la serie Legend of Saiyan vale que es la punta reconocible por el tema de las bases es una serie que está esto un poco más recta la verdad hay dos imágenes muy cortizados hay dos imágenes que ya no se ven por ejemplo bardo que este es uno de ellos y la figura lo tiene no en falta detalle está muy bien pintada muy bien trabajada lo único que estaba en falta a esta figura lo único es el duro que estamos utilizando pero por lo demás es como digo un sombrero muy completo el padre de la copa se ve muy linda muy llenado el cuerpo el tamaño es un tamaño de unos 25 de tíbetes los pasajeros la granja muy bien es que viene completo y con su bandana en el pelo muy completo es casi un bardo clásico de la vida muy completo y nada hasta que todo lo recorre que ya conocemos un pequeño homenaje a bardo que es el padre que es un personaje que nos encanta y con esto nos despedimos si os ha gustado el vídeo podéis darle un like podéis suscribiros al canal si no os deis suscriptor que no sé que estais esperando ayudarnos a que el canal crezca con vuestras suscripciones sabéis que podamos traer mejores productores que podamos mejorar día a día calidad de audio de vídeo de todo y también para realmente a nosotros nadie nos pasa nada total como si hay que ayudarnos también para el tema de ahí estamos un poquito a digamos a daros más más contenido efectivamente dejamos un comentario vuestros comentarios sobre todo que queréis ver y también es importante compartir este vídeo en pd sociales incluso en whatsapp con vuestros amigos un poquito que nos producirá la ruta y enseñárselo a la gente para que el canal vaya más a esta comunidad que somos que el mundo único que tenemos España puede ir creciendo a la gente y 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